Hace tiempo estaba donde un amigo de visita y en algún momento que estábamos ahí charlando llegó un enjambre de avispas y se posó en un arbolito que estaba ahí practicante en el antejardín de la casa. Uno diría casualidad, ¿cierto? Pero ¿por qué no se asentó ese enjambre en otro árbol de otra casa y llegó precisamente ahí? El caso fue que al día siguiente esta persona sucedió un accidente terrible con unos resultados dolorosos. Eran avispas precisamente. Bueno, la gente dice son supercherías, ¿cierto? Son supersticiones. Yo diría son símbolos porque la vida y el mundo y este universo es simbólico, todo es simbólico, que están tratando de decirnos, de anunciarnos cosas y que a veces no queremos entender o simplemente no entendemos. Mi querido amigo, si logro hacerme entender como espero, al final de este video usted va a tener una herramienta poderosa que podría de pronto hasta estar cambiando parte de su vida. Quiero hablarle a usted sobre símbolos, sobre simbología y también le quiero hablar un poquito del Feng Shui, del cual todavía no entiendo gran cosa, pero creo que he captado la esencia de lo que es. Bueno, resulta que hace un tiempo para mí esa palabra Feng Shui era como una especie de tabú, porque influido por concepciones de tipo moral religioso heredadas de la religión católica, como enseñaron desde pequeño, había encontrado algún comentario que decía pues que esto era algo así como superchería, superstición y que estas cosas no tenían valor realmente espiritual. Repito eso desde el punto de vista religioso católico. De algún modo influido por eso, las veces que tuve contacto, que tuve contacto con estas ideas del Feng Shui, no encontré mayor cosa ahí como de profundidad y no sopecé la dimensión del tema. Pero ya hoy en día con la mente más liderada, después de mucho tiempo, vuelvo y me encuentro este tema y lo miro como quien mira un estanque muy profundo y alcanza a ver el fondo. Con otra perspectiva, desde otra dimensión, digamos, capto la esencia de lo que es el Feng Shui, teniendo en cuenta también que de algún modo yo ya había llegado a la misma conclusión por otro camino. Poco a poco fui entendiendo que el universo está lleno de símbolos. Yo he sido un poquito supersticioso y siempre las cosas que me han sucedido las he relacionado o he tratado como de darles una explicación más allá de lo que simplemente me muestran los sentidos. Y me he encontrado con que funciona. Le pongo un ejemplo. Alguna vez iba para mi casa y se me atravesó una rata en el camino, en una carretera, cosa muy rara, en una carretera, atravesarse una rata. Casi la cojo con la moto e inmediatamente yo le busqué explicación a eso, a nivel pues como simbólico. Y yo dije, está tratando de robarles. Me apuré y cuando llegué a la casa efectivamente estaban intentando robar y escaparon en el momento que sintieron que ellos llegaban. Cosas como esas me han demostrado que el universo lo que nos rodea es simbólico y que todo nos habla, todo nos dice algo. El hecho de que aquí a esta casa, por ejemplo, se entre un colibrí o aparezca una serpiente o entre un perro desconocido como Pedro por su casa, todo eso es un símbolo y todo eso me está diciendo algo si yo no sé interpretarlo. Pues bueno, resulta que el Feng Shui tiene que ver con el hogar y busca crear un equilibrio perfecto entre el hogar donde uno vive y el mundo exterior, el mundo externo. A través de ubicar objetos y cambiarlos espacialmente y saber combinarlos. Todo esto teniendo en cuenta las direcciones si es oriente, occidente, norte, sur, suroriente, surocidente, todo eso es altísimamente significativo en el Feng Shui. Y desde la interpretación del Feng Shui, casi como si fuera mágico, como si fuera brujería, una persona con sólo entrar a la casa de otra puede conocer infinidad de aspectos íntimos, oiga, íntimos de esa persona y puntuales, cosas exactas que si se las dice a la persona, yo no, usted es brujo, ¿cómo supo usted eso? Y es porque los objetos que son símbolos, están diciendo cosas. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de psicoanálisis y pensando un poco en Gustav Jung, un psicoanalista muy famoso, volvemos a lo mismo. El universo es simbólico. Se dice que Jung, cuando estaba haciendo sus trabajos, investigaciones sobre un libro que escribió, creo que era el libro rojo, en torno a su casa ocurrían fenómenos muy raros, casi terroríficos, como por ejemplo, formarse un huracán, volar objetos, escuchar ser risas, cosas de esas. Y es que alterando adrede lo externo ocurren también cambios en lo interno. Igualmente, trabajando sobre el interior, como decía Jung, el psicoanálisis en general, también se va transformando el exterior. El orden de los factores no altera el producto. Pues eso es interesante. Y para el perezoso, para el que no quiere ponerse a meditar y hacer cosas muy complicadas y quedarse quieto haciendo su momento de meditación una hora diaria, digamos, pues es más cómodo simplemente ocuparse de su casa, ordenarla, poner este objeto aquí, quitar este, cambiar aquel, incorporar esto, limpiar la casa, es más divertido, más creativo. Y haciendo eso, está modificando aspectos de dentro, porque esos son símbolos, sí, son símbolos arquetípicos. Platón hablaba de los arquetipos. Platón, el filósofo griego, mucho antes de Cristo decía, 500 años antes de Cristo, en Grecia, decía que el mundo son formas ilusorias, que lo que consideramos objetos son sombras de sombras. Y entonces ahí fue donde creó el mito de la caverna, una alegoría que nos da a entender de que las cosas reales no son las que vemos y tocamos, puesto que esas son formas transitorias sino las formas arquetípicas que están en un plano superior, en el plano causal, digamos, o en el plano mental, que están mucho más arriba del plano simplemente físico, digo arriba, pero el que me reviero hacia adentro, ¿no? Entonces, esos arquetipos, esas ideas arquetípicas existen independientemente de mí, de mi percepción, pero yo puedo contactar con ellas y no solo puedo. Quiera o no quiera, estoy contactando con dos arquetipos a través, por ejemplo, de los sueños, que es un lenguaje simbólico donde surgen significativamente figuras que me están diciendo algo, pero como yo no manejo ese lenguaje, pues obviamente no lo puedo entender y no logro interpretar y me quedo en la mera superficie de lo que vi en el sueño. Pero tiene, repito, un significado bastante práctico para mí porque el subconsciente me está diciendo que haga cosas, que haga cambios, que tenga cuidado con esto, con lo otro, ¿sí? El Kiva León es un libro escrito por tres grandes iniciados que no se sabe quiénes fueron. En su primera ley, ya que trata siete leyes cósmicas universales, en su primera ley dice, todo es mente, todo es mente. O sea que este sombrero, este sombrero es mental, es una forma mental, ¿sí? Un símbolo. El caso es que entendiendo esto y aplicándolo, pues podríamos estar cambiando nuestra vida de algún modo, en una forma más o menos simple, diría yo. algo. Y aquí habría que aplicar esto de que el orden de los factores no altera el producto. Yo puedo cambiar mi realidad desde dentro hacia afuera o desde afuera hacia adentro. Si yo cambio las circunstancias, los objetos, las personas que me rodean, estoy cambiando algo dentro de mí. Y ahí estoy orando de afuera para adentro. Y es más o menos fácil, no es complicado como hacer lo contrario, que implica dedicar tiempos de meditación. Primero aprender a meditar y luego sumirse en tiempos de meditación profunda y manejo de respiración. Y bueno, es bien interesante, mi amigo. De verdad que esto es bien interesante. El Pentwin, hasta donde entiendo, busca armonizar lo interior con el entorno. Y tiene o hace énfasis particularmente en el lugar donde uno vive. La casa simboliza y significa una cantidad de cosas increíbles que revelan mucho sobre mi vida. Una persona que maneja esto del Pentwin en profundidad puede conocer detalles íntimos y puntuales sobre la vida de otra persona que no conoce, que apenas acaba de conocer, solo entrando a su casa. Desde analizar el número de la puerta, que ya esto es numerología, hasta observar la posición de los objetos y la clase de objetos que tiene. Todo eso es un lenguaje que le está diciendo ya una cantidad de cosas, no solo de la persona, sino de su familia y de sus ancestros también. Entonces, sin más, esto que sea como una introducción para que usted se motive a investigar. Yo le voy a dejar el link aquí debajo, voy a dejar unos dos links que tienen que ver con el manejo de los objetos de la casa, con el fin de modificar rasgos y aspectos de nuestra vida interna y para cambiar de algún modo nuestras circunstancias de vida. Espero haberle transmitido algo valioso con esto, mi amigo, y si no lo hice del todo, seguro que en estos videos que hay aquí debajo, ahí donde dice más, ahí hay en letras pequeñitas, dice más, usted le da ahí y ahí se abre un cuadrito hacia abajo y ahí aparece una descripción de este video que yo coloco y los links que me gustaría que visitara para que usted trabaje más este tema. O si quiere, simplemente busque el Feng Shui y la casa. Búsquelo en YouTube y ahí también va a encontrar seguramente o simbología de la casa en el Feng Shui. Mi amigo, esto es Salud, Dinero y Amor, Despertar para Valientes. Mi nombre es José Augusto Castro Sánchez, Jiménez Ortiz, Valencia, Corrales. Mi querido amigo, si logro hacerme entender como espero, al final de este video usted va a tener una herramienta poderosa que podría de pronto hasta estar cambiando parte de su vida. Quiero hablarle a usted sobre símbolos, sobre simbología. Y también le quiero hablar un poquito del Feng Shui, del cual todavía no entiendo gran cosa, pero creo que he captado la esencia de lo que es. Bueno, resulta que hace un tiempo, para mí, esa palabra Feng Shui era como una especie de tabú, porque, incluido por concepciones de tipo moral religioso, heredadas de la religión católica, como enseñaron desde pequeño, había encontrado algún comentario que decía, pues, que esto era algo así como superchería, superstición, y que estas cosas no tenían valor realmente espiritual. Bueno, repito eso desde el punto de vista religioso católico. De algún modo, incluido por eso, las veces que tuve en contacto, que tuve en contacto con estas ideas del Feng Shui, no encontré mayor cosa ahí como de profundidad y no sopecé la dimensión del tema. Pero ya, hoy en día, con la mente más liberada, después de mucho tiempo, vuelvo y me encuentro este tema y lo miro como quien mira un estanque muy profundo y alcanza a ver el fondo, con otra perspectiva, desde otra dimensión, digamos, capto la esencia de lo que es el Feng Shui, teniendo en cuenta también que, de algún modo, yo ya había llegado a la misma conclusión por otro camino. Bueno, poco a poco fui entendiendo que el universo está lleno de símbolos. Yo he sido un poquito supersticioso y siempre las cosas que me han sucedido las he relacionado o he tratado como de darles una explicación más allá de lo que simplemente me muestran los sentidos. Y me he encontrado con que funciona. Le pongo un ejemplo. Alguna vez iba para mi casa y se me atravesó una rata en el camino, en una carretera, cosa muy rara, en una carretera, atravesarse una rata. Casi la cojo con la moto e inmediatamente yo le busqué explicación a eso, a nivel pues como simbólico, y yo dije, están tratando de robarme. Me apuré y cuando llegué a la casa, efectivamente, estaba intentando robar y escaparon en el momento que sintieron que yo llegaba. Cosas como esas me han demostrado que el universo lo que nos rodea es simbólico y que todo nos habla, todo nos dice algo. El hecho de que aquí en esta casa, por ejemplo, se entre un colibrí o aparezca una serpiente o entre un perro desconocido como Pedro por su casa, todo eso es un símbolo y todo eso me está diciendo algo si yo no sé interpretarlo. Pues bueno, resulta que el Feng Shui tiene que ver con el hogar y busca crear un equilibrio perfecto entre el hogar donde uno vive y el mundo exterior, el mundo externo, a través de ubicar objetos y cambiarlos espacialmente y saber combinarlos. Todo esto teniendo en cuenta las direcciones si es oriente, occidente, norte, sur, suroriente, surocidente, todo eso es altísimamente significativo en el Feng Shui. Y desde la interpretación del Feng Shui, casi como si fuera mágico, como si fuera brujería, una persona con sólo entrar a la casa de otra puede conocer infinidad de aspectos íntimos, oiga íntimos de esa persona y puntuales, cosas exactas que si se las dice a la persona, yo no, usted es brujo, ¿cómo supo usted eso? Y es porque los objetos que son símbolos están diciendo cosas. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de psicoanálisis y pensando un poco en Gustav Jung, un psicoanalista muy famoso, volvemos a lo mismo. El universo es simbólico. Se dice que Jung, cuando estaba haciendo sus trabajos, investigaciones sobre un libro que escribió, creo que era el libro rojo, en torno a su casa ocurrían fenómenos muy raros, casi terroríficos, como por ejemplo, formarse un huracán, volar objetos, escuchar serrisas, cosas de esas. Y es que alterando, adrede, lo externo, ocurren también cambios en lo interno. Igualmente, trabajando sobre el interior, como decía Jung, el psicoanálisis en general, también se va transformando el exterior. El orden de los factores no altera el producto. Entonces, eso es interesante. Y para el perezoso, para el que no quiere ponerse a meditar y hacer cosas muy complicadas, y quedarse quieto haciendo su momento de meditación una hora diaria, digamos, pues es más cómodo simplemente ocuparse de su casa, ordenarla, poner este objeto aquí, y quitar este, cambiar aquel, incorporar esto, limpiar acá, es más divertido, más creativo. Y haciendo eso, está modificando aspectos de dentro, porque esos son símbolos, ¿sí? Son símbolos arquetípicos. Platón hablaba de los arquetipos. Platón, el filósofo griego, mucho antes de Cristo, decía, 500 años antes de Cristo, en Grecia, decía que el mundo son formas ilusorias, que lo que consideramos objetos son sombras, y entonces ahí fue donde creó el mito de la caverna, una alegoría que nos da a entender de que las cosas reales no son las que vemos y tocamos, puesto que esas son formas transitorias, sino las formas arquetípicas que están en un plano superior, en el plano causal, digamos, o en el plano mental, que están mucho más arriba del plano simplemente físico, digo arriba, pero me reviero hacia adentro, entonces esos arquetipos, esas ideas arquetípicas, existen independientemente de mí, de mi percepción, pero yo puedo contactar con ellas, y no solo puedo, quiera o no quiera, estoy contactando con los arquetipos a través, por ejemplo, de los sueños, que es un lenguaje simbólico donde surgen significativamente figuras que me están diciendo algo, pero como yo no manejo ese lenguaje, pues obviamente no lo puedo entender, y no logro interpretar y me quedo en la mera superficie de lo que vi en el sueño, pero tiene, repito, un significado bastante práctico para mí, porque su consciente me está diciendo que haga cosas, que haga cambios, que tenga cuidado con esto, con lo otro, El Kiva León es un libro escrito por tres grandes iniciados, que no se sabe quiénes fueron, en su primera ley, ya que trata siete leyes cósmicas universales, en su primera ley dice, todo es mente, todo es mente, o sea que este sombrero, este sombrero es mental, es una forma mental, ¿si? un símbolo, lo que la gente considera o ha considerado supercherías, creencias infundadas, yo diría que en buena parte es expresiones del simbolismo, del subconsciente en nuestra vida externa, entendido sin entender, o sea la gente lo parece contradictorio, o sea la gente toma eso sin entender cómo funciona, ni por qué, y le da algún significado, pero no entiende profundamente por qué, entonces le voy a dar algunos ejemplos, mire, hace un tiempo yo venía para mi casa, y venía en una moto, y se me atravesó una gata en la carretera, cosa rara, porque pues no es común que una rata se atravese, en una vía pública, de pronto de la ciudad sí, pero en las abueras sí, yo casi la atropello, como he tenido la tendencia a tratar de entender ese simbolismo, ese lenguaje de las cosas externas, que nos dice cosas, pues yo dije rata, ladrón, alguien está tratando de robarme, yo viví en el campo, me apresuré en la moto, a toda velocidad llegué, y efectivamente estaban robando en ese momento, y huyeron cuando sintieron que yo llegué, ese es un ejemplo, le doy otro que puede ser valioso, hace algún tiempo, estaba donde unos amigos, y pues llegaron, igualmente tiene su punto de contacto con los famosos arquetipos platónicos, esas ideas primordiales que tienen realidad, a diferencia de los objetos que están ante nuestros sentidos, que son sólo sombras de sombras, como lo dice Platón, en la famosa metáfora de la caverna, el caso es que entendiendo esto y aplicándolo, pues podríamos estar cambiando nuestra vida de algún modo, en una forma más o menos simple diría yo, y aquí habría que aplicar esto, de que el orden de los factores no altera el producto, yo puedo cambiar mi realidad, desde dentro hacia afuera, o desde afuera hacia adentro, si yo cambio, las circunstancias, los objetos, las personas que me rodean, estoy cambiando algo dentro de mí, y ahí estoy orando de afuera, para adentro, y es más o menos fácil, no es tan complicado, como hacer lo contrario, que implica dedicar tiempos de meditación, primero aprender a meditar, y luego sumirse en tiempos de meditación, profunda, y manejo de respiración, y bueno, es bien interesante mi amigo, de verdad que esto es bien interesante, el Pentwin, hasta donde entiendo, busca armonizar, lo interior, con el entorno, y tiene, o hace énfasis particularmente, en el lugar donde uno vive, la casa simboliza, y significa, una cantidad de cosas increíbles, que revelan mucho sobre mi vida, una persona que maneja esto del Feng Shui, en profundidad, puede conocer, detalles íntimos, y puntuales, sobre la vida de otra persona, que no conoce, que apenas acaba de conocer, solo entrando a su casa, desde, analizar el número de la puerta, que ya esto es numerología, hasta observar la posición de los objetos, y la clase de objetos que tiene, todo eso, es un lenguaje que le está diciendo ya, una cantidad de cosas, no solo de la persona, sino de su familia, y de sus ancestros también, entonces, sin más, esto que sea como una introducción, para que usted se motive, a investigar, yo le voy a dejar el link aquí debajo, voy a dejar unos dos links, que tienen que ver, con, el manejo de los objetos de la casa, con el fin de modificar, rasgos y aspectos de nuestra vida, interna, y para cambiar de algún modo, nuestras circunstancias de vida, espero haberle transmitido, algo valioso con esto, mi amigo, y si no lo hice del todo, seguro que, por estos videos que hay aquí debajo, ahí donde dice más, ahí hay letras pequeñitas, dice más, usted le da ahí, y ahí se abre un cuadrito hacia abajo, y, y ahí aparece, una descripción de este video, que yo coloco, y los links, que me gustaría, que visitara, para que usted, trabaje más este tema, o si quiere, simplemente busque, el Feng Shui, y la casa, búsquelo en YouTube, y ahí también va a encontrar, seguramente, o simbología de la casa, en el Feng Shui, mi amigo, esto es salud, dinero y amor, despertar para valientes, mi nombre es José Augusto Castro Sánchez, Jiménez Ortiz, Valencia, Corrales.